2, 2, 2, ok, ajá, sí, 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 ok, 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 bueno pues señoras, señores, creo que sí, ya, bueno pues regreso, creo que sí, regreso, hoy, hoy, en el segundo, en el segundo set musical, buenas tardes. Bienvenidos, soy Rafael Valle del Tío Slerving, hoy con un recarte de lujo, la presencia de San Diego Argentino, en la presencia de San Diego Pardec, en la presencia de un servidor, la familia Hernández, sonidos operando para los seres, señores, señores, buenas tardes. Silencio, mi barrio duerme, son muchos los que critican y no dicen la verdad. Y es que mi puerta de tierra Bueno, señores, señores, después de la sesión de fotos, vamos a con el nuevo grande con la música, señoras y señores, hoy, en esta bonita tarde, oigo Tocha Tocha, la banda que nos está acompañando ya, aquí, en lo que es, Soñeros de Barrio, y bueno, pues veremos que, bueno, pues no tenemos señal, ¿verdad, Pachón? Ah, qué una chingada. Si no, si no es otra. Señoras y señores, vamos a coordinar adelante con la música, vamos a coordinar adelante con el sabor, y vámonos rápidamente con el sabor de la música, al ritmo sagroso que traemos nosotros, desde el barrio de San Andrés. Señoras y señores, vamos a darle con sabor en esta súper tarde, a la música, a la música con descarga. ¡Ah! ¡A la música con descarga! 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 miren como dice el sabor miren que se dice el sabor muy tarde vamos lo dice ahí está mi amor ahí está mi amor vamos a darle con sabor vamos a darle con sabor como dice mira como dice con sabores como dice como dice si señor así se gusta ya es que suene que suene que suene que suene que suene que suene las marcas de los negros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!